En la lucha, es una lucha que ha trastocado la libertad, la tranquilidad, la armonía, la paz pública. En todo hemos estado con el presidente desde el momento mismo que convocó a la lucha. La Conago se pronunció ayer, antier, en Morelia, Michoacán, por respaldar al presidente en el posicionamiento que fue a hacer con respecto a la corresponsabilidad del gobierno norteamericano. Y todos los gobiernos, o prácticamente todos los gobernadores, en la reunión previa a la plenaria expusimos prácticamente todo el grado de disputa que tiene la presencia corrosiva del narcotráfico en sus entidades con actores diferentes, con escenarios de disputa diferentes, pero finalmente con un grado de beligerancia y de crueldad en la guerra sin precedente. Les digo que por lo menos de los 10 o 15 gobernadores que hicimos uso de la palabra en el desayuno previo para abordar el tema, todos destacan el grado de preocupación que existe en sus entidades federativas, no solamente Chihuahua, prácticamente todos los estados del país, por el nivel de penetración de las estructuras públicas sociales que ha logrado el narcotráfico y de la necesidad de fortalecer el apoyo institucional y el apoyo social al Ejecutivo Federal para que continúe con esta batalla que ha sido larga, difícil, de ese tamaño. ¿Quién nos imaginábamos que iba a tener un saldo de este número de muertos cuando emisión Michoacán hace poco más de dos años, casi tres años? Nadie nos lo imaginábamos y nadie nos imaginábamos que fuera a tener una presencia prácticamente en todo el territorio nacional, pero ahí está, se está dando una batalla institucional, habrá que ir ajustando las estrategias federales con el apoyo de los otros órdenes de gobierno y de la sociedad, porque el tema, es un tema, lo ha dicho el gobierno mexicano, el gobierno norteamericano, de largo plazo, que demanda la participación de todos. Y gobernador, ya no hablaba de crisis de seguridad nacional, el gobernador de Nuevo León, en la CONAGO, lo definió como crisis de seguridad nacional, ¿lo comparte esta señal? Hay una crisis de seguridad que pone en riesgo la seguridad de las personas y la seguridad de las instituciones, si eso podemos definirlo como seguridad nacional, hay una crisis de seguridad que pone en riesgo el patrimonio, la seguridad de los mexicanos y por consiguiente la seguridad de las instituciones. Tenemos que redoblar el esfuerzo y estar con el Ejecutivo Federal, con el Presidente, hasta donde tengamos que llegar, porque no hay marcha atrás, tenemos que replantear algunas estrategias, redefinir las formas, establecer mayores niveles de colaboración entre los órdenes del gobierno mexicano y del gobierno norteamericano con nosotros y buscar que con este trabajo logremos más rápido terminar con esta cruenta batalla. Gobernador, se abre la politización.